Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un nuevo invento La impresora de tatuajes Tatuajes para la piel, sí, vamos a verlo El tatuaje es un arte milenario que también busca la precisión ¿Qué pasaría si tu tatuador no es un tatuador bueno? Pues que te haría un desastre Dos diseñadores han creado un nuevo tatuador Este tatuador es un robot Para ello han usado una ensambladora de coches De momento ha conseguido tatuar una espiral De forma totalmente automática ¿Confiarías en este robot tatuador? Bueno chicos, a mi me ha parecido una innovación bastante curiosa Yo no sé si todavía fiarme, no fiarme, etc, etc ¿Vosotros qué opináis? Dejádmelo por ahí en los comentarios y nada, me decís Espero que os haya parecido interesante Y nos vemos en el primer episodio Hasta luego Muchas gracias por ver el vídeo Y que no se te olvide Compartir, suscribirle, darle un like Y todas estas cosas porque así me echas a mí una manita, hombre Venga, nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego